Oración que nunca falla dirigida a Dios para que Él abra todas las puertas que necesitas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todas las piezas restantes encajan alrededor de Él, en un orden perfecto. Así que, por favor, relájate, búscate un lugar tranquilo, donde puedas conectarte con Dios y recibir todas sus bendiciones. Encomiendo este día a tu voluntad, Señor, para que todo lo que haga, viga y piense, esté en armonía con tus propósitos divinos. Hoy me comprometo a vivir este día con gratitud en mi corazón. Ayúdame a reconocer y valorar las pequeñas alegrías que se presentan en mi camino, desde el canto de los pájaros hasta la sonrisa de un amigo. Abre mi corazón, amado Dios, para que tenga el espacio suficiente para recibirte cada día. Gracias por regalarnos la bendición de habitar en nuestros corazones y brindarnos la gracia de ver las cosas desde un punto de vista diferente y privilegiado, que es, con amor y sabiduría, lleno mi vida de la presencia del Espíritu Santo, para aumentar cada día más el conocimiento de los cielos y que la conexión con la esencia divina sea el vínculo de intimidad más profundo de mi vida y así mismo la devoción a ti, Dios mío, sea inquebrantable. Permíteme entender lo que antes me parecía imposible, ampliar mi mirada sobre las cosas terrenales y ver lo sutil de la creación, así como el viento mueve desiertos enteros, que tu suave amor transforme mi profundidad contigo. Siento tu presencia, Dios, en lo más profundo de mi corazón y te doy las gracias por escuchar siempre mis súplicas, por darme tu protección y tu amor incondicional. Tengo paz gracias a ti, Dios mío, y sé que mi prosperidad está en buenas manos, porque soy tu hijo, soy tu hija, Señor, y sé que tú nunca nos abandonas, mucho menos cuando necesitamos algo en especial de ti. Imploro con todo mi ser que seas clemente conmigo y realices un gran milagro en mi vida para que puedas recuperar la paz y armonía, para que mi vida sea más fácil y dichosa. Permíteme bendecir tu nombre cada día. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en los momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tenga que realizar. Y lo que más te pido es protección sobre mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. quita mis pesadas cargas y pon en su lugar mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad. Hoy dejo mi vida en tus manos, para que seas tú quien abra caminos en mi vida, caminos de dicha y bendición, para que tu luz cerraré sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad. Libera mis caminos de todo impedimento que me dificulta alcanzar mis metas. Libérame de las personas malintencionadas. Y aléjame de todo aquello que borra la sonrisa de mi rostro. Yo creo en ti, mi adorado y buen Señor. Y te pido perdón por todas aquellas veces en las que he fallado. Gracias por escucharme, amado Dios, por recibir esta humilde voz y proveerme desde ya la paz para mi vida. Tuya es cada una de mis palabras. Gracias por recibirlas de nuevo en tu inmenso amor. Confío en que todo lo que necesito para tener una vida feliz, tú me lo concederás. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones, que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sea en el nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas las gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Dame la capacidad de ver mucho más allá de los límites que me ha autoconstruido y captar todas las posibilidades que existen y seas tú un impulso, mi Padre Dios, sé quien anima mis pasos y mantenga encendida la esperanza en mi corazón. Bendíceme, Padre amado, para que yo pueda ser una fuente de bendición para otras personas. Guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento limitado mira el hambre que tengo por aprender de ti. Gloria a ti, mi Dios, y gracias porque sólo tú sabes lo que quiero lograr. Sólo con tu fuerza lo puedo alcanzar. Por eso te lo pido de corazón en esta oración para que no olvides lo que tanto anhelo. A continuación cierra tus ojos siéntete a ti mismo. Siente la presencia de Dios que está en cada cosa alrededor tuyo pero también en cada célula de tu cuerpo. Y ahora que estás profundamente conectado con Él puedes pedirle todo lo que estás necesitando en tu vida. Imagínate con lujos de detalles como quieres que tu vida sea. Permite que Dios te moldee y te implante todas las semillas para que así sea. Y te recomiendo que escribas todo como quieres como sea tu vida debajo de los comentarios. Te ayudará a pensarlo mucho mejor mientras nos despedimos de nuestro Padre Celestial. hoy quiero brillar Dios amado quiero entender todo lo que anhela mi ser. Me has llenado de los dones más maravillosos y por eso te doy gracias. Gracias por amarnos y hacernos mejores cada día. Por eso hoy te entrego todas mis actividades mis pensamientos mis dudas y mis problemas para que seas tú quien guíe para resolver y prosperar en cada obstáculo. Provéeme de lo necesario para que todas mis necesidades y la de los míos sean suplidas. Lléname de tu paciencia de tu alegría y sobre todo de tu amor Señor para aliviar con todas las pruebas que enfrentaré y las que se acercan. Señor yo sé que tú miras dentro de mi corazón y de mi mente y sabes que mis intenciones siempre son buenas. Por favor dame la sabiduría necesaria para poder afrontar todo lo que en la vida se me presente. Ilumina mi mente y ayúdame a tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad. También te pido que protejas a mi familia de las cosas malas de este mundo. Cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas que el egoísmo y la envidia manchen nuestros corazones. Cuán numerosas son tus obras Dios mío lo creaste todo con sabiduría la tierra está llena de tus milagros. Danos la fuerza para cargar nuestra cruz que la justicia esté presente en nuestra mente en nuestro corazón y en todas las acciones que hagamos. Pongo en tus manos poderosas mis peticiones para que inhabilites todo lo que está trabando en los milagros que preciso se materialicen. Dale fuerza a mi espíritu para venerarte para adorarte por siempre y contar los milagros que de tu mano se han hecho. Gracias Señor por entrar en mi vida y llenarme de alegría. Solo en tu presencia mi ser encuentra paz y tranquilidad. No hay nada en el mundo que sea más grande que tú. Ayúdame a cumplir con mis obligaciones con serenidad y inteligencia para entender y aprender mi nuevo camino hacia la abundancia y la plenitud. Porque tu amor es bueno Señor y así me lo has demostrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré en su compañía. Apocalipsis 3.20 Señor de mi corazón hoy me abandono en ti con el alma y el corazón. Dejo ante ti todo cuando soy seré. Te entrego este día para que hagas tu voluntad en mí. Te entrego todo mi ser, te entrego todo lo que soy para que ores en mi vida y conduzcas mi camino. Bendito Dios del Universo, gracias por todas las bendiciones que derramas y derramarás sobre mí. Me regalaste el don del amor, me diste todo. ¿Cómo puedo compensarte? Eres grande y tu bondad aún más, tú lo abarcas todo, estás siempre aquí conmigo en todas partes y eso te lo agradezco. Gracias por hablarme lo cotidiano, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla en cada detalle le da vida. Gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez del día a día. Gracias porque ahora puedo valorar la vida desde todo lo que le da sentido. Ayúdame a valorar todo lo que tengo. No permitas que las quejas y la insatisfacción me hagan vivir amargado o triste. Dame hoy una revelación nueva de ti para mantener mi espíritu ardiendo con la llama de tu espíritu santo. Dame hoy un deseo ferviente de fortalecer aún más mi fe aún en medio de los conflictos y dificultades. Ayúdame a buscar siempre primeramente tu presencia, tu paz, tu poder y tu amor cada día que tú seas siempre mi prioridad porque anhelo ver tu voluntad cumplirse en este mundo tal como se cumple en el cielo para que vivamos en armonía y en paz. Te pido también que hoy me abras las puertas a nuevas oportunidades, que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante y que el espíritu santo no permita que la ansiedad o la impaciencia nos gobierne. Hoy deseo de corazón que desaparezcan de mi vida los sentimientos de odio envidia rencor resentimiento lujuria pereza agula ira avaricia soberbia a señor que en este día lleguen a mi ser solo sentimientos de amor de paz de amistad de compasión y caridad para que pueda actuar según tus santos designios limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo que el espíritu santo me guíe en todo momento te pido señor que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición se abran en tu nombre lléname de tu presencia para que tu luz irradie en mi camino entre en mi templo llamado cuerpo y no lo abandones nunca en la vida derrama tu sagrada caridad sobre mi rostro y purifica mi alma para obtener siempre sé el bien sé mediador en mis conflictos y siempre muéstranos el camino sabio por el cual debemos transitar alejalo desde mi alma sana cada célula de mi cuerpo y protégeme mis andanzas por la vida siembra tu amor en mí para que la cosecha sea próspera duradera y productiva hoy hoy ante ti clamo benevolencia para que siempre me protejas y me apartes de toda oscuridad deseo siempre ser parte de tu reino y procura siempre salud bienestar y protección en mí para que goce de la dicha del reino de los cielos no hay nadie como tú señor amado de ti recibimos las bendiciones de cada día y a ti acudimos en nuestros momentos de necesidad y tristeza por eso tú mi Dios eres merecedor de toda nuestra alabanza y adoración gracias por crear toda esta naturaleza maravillosa que nos rodea porque cuando prestamos atención tú estás en todo y en todos lados en tu presencia de la que nos llena de gozo y de paz Padre nuestro que estás en los cielos exaltado y glorificado sea tu nombre en todas las naciones venga a tu reino mi señor y mi Dios manifiesta tu poder tu señorío en este mundo que tanto necesita de ti señor tú que nos conoces bien ayúdanos a reconocer nuestros errores y fallas y arrepentirnos de corazón perdónanos Padre Dios y ayúdanos a perdonar a los que han cometido faltas contra nosotros danos un corazón como el tuyo listo para perdonar y amar no permitas que la duda viva en nuestros corazones ni que el miedo nos haga tropezar porque has de ser tú nuestro mayor anhelo y clamor que sepamos identificar a tiempo al maligno y no nos dejemos engañar ayúdanos a tener sabiduría en todo momento a estar llenos de tu espíritu para poder vencer las tentaciones y librarnos de las artimañas del enemigo por eso te ofrezco las acciones de este día concédeme por favor que cada una de ellas sean de acuerdo a tu santa voluntad envíame tu santo espíritu para conocerme cada vez más mis debilidades y fortalezas para identificarlas y descartar todo lo que no me gusta de mí por favor enséñame lo que realmente soy hoy me entrego completamente a ti Dios todopoderoso tomame en tus brazos llena mi espíritu de tu paz y libera mi alma muéstrame el camino que debo seguir dame la sabiduría que debo tener para no desviarme de tu sendero gracias amado Dios porque junto a ti sano mis heridas sano mis relaciones y mis vínculos gracias por dejarme entrar en esta nueva tierra que en los que tenemos fe solo podemos ver esta tierra que nos abre como fruto de la confianza entre nosotros porque gracias a cultivar el amor somos mejores cada día y nos regalas una nueva oportunidad de aquí a ahora para vivir en tu verdad en el perdón y en la paz porque nos enviaste a tu único hijo a morir con nosotros para redimir los pecados y hoy sigues derramando tu amor al regalarnos otra oportunidad de hacer este mundo un lugar mejor sin enfrentamientos ni mentiras entre la comunidad que vamos eligiendo que la templanza triunfe sobre las diferencias que podrían existir con nuestros hermanos fortalece nuestros corazones para superar todo conflicto con paciencia y entendimiento ayúdanos a ponernos siempre primero en el lugar del otro y ayudar a corregir con sabiduría solo si estamos en lo correcto renuévanos cada día y ayúdanos a ser efectivos para alcanzar a los demás tu reino oro por las generaciones futuras que sean sensibles a tu voz para llevar tu palabra a todas las naciones en ti confío mi señor porque tú eres mi roca y mi salvación y nos mostrarás el camino porque el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo edificará su casa sobre arenas movedizas por eso enséñame lo que significa tener fe en el silencio cuando enfrente pruebas están más allá de mi comprensión ayúdame aún así a encontrar la paz tu palabra es fiel y verdadera así como nos dijiste y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis en ti confío Padre Celestial en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén te deseo de corazón que tengas un bendecido día y si quieres aprovechar ahora para pedirle algo a Dios hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios te ayudará a reforzarlo aún más gracias por escuchar esta oración compártela con alguien que la necesite Dios te bendiga Dios no Dios bendiga Gracias por ver el video